Ellos escribieron la página más hermosa de nuestra historia. Ellos ofrendaron sus vidas por nuestra patria. Yo, Muhorfaya, 9 de enero del 2018, ya son 54 años de la gesta patriótica de los mártires de la injusta masacre militar de la pota yankee. No faltes al Instituto Nacional, a las 8 am te invita al zuntre y frena de eso, Muhorfaya y el FAD. A los mártires se les respeta.